Hola, ¿sí? Yo soy de Ariella Doe. Uno los antiguos son los dos otros los que nos han realizado. Los años que nos han realizado las cuentas de China, la solutions de la historia de los rehabilitationes, los derechos de los ciudadanos y la historia de los ciudadanos y la historia de los ciudadanos de Rosario. Y los días que nos han realizado lo que son los ciudadanos, vamos a hablar con gente sobre la historia de los ciudadanos, Poblodín.